... Bueno, buenos días. Continuando con el ciclo de entrevistas desde el estándar y total.com en la muestra Agroactiva 2013. En esta oportunidad estamos con el presidente de CARSFE, Francisco Mayoraz. Francisco, ¿cómo están viendo la muestra? ¿Ustedes están con un stand importante acá? ¿Cómo ven el tema de la gente, el público? ¿Qué devolución están teniendo de ellos? Sí, buenos días. Mirá, nosotros estamos con un stand institucional. Realmente el día de ayer la devolución del público fue muy importante. Se ha visto que se ha recorrido la muestra a pesar del calor que hubo ayer. Realmente el productor, tanto de la zona como de otras zonas, se han volcado a ver esta mega muestra que creo que es muy importante a nivel nacional, pero también importante para la provincia porque se hace dentro de la provincia de Santa Fe. Bien, tenemos entendido que ustedes están promocionando, por un lado el Congreso, por los 75 años de la entidad, y por otro lado el tema de la fundación. Coméntenos un poquito cómo viene. Sí, CARFE es la Confederación de la Provincia de Santa Fe, adherida a ACRA a nivel nacional, que nuclea 33 sociedades rurales. Desde Gato, Colorado, que es el extremo más norte de la provincia, hasta Diego de Alviar, que es el extremo sur de la provincia. La cual son 75 años de vidas, y bueno, una manera de volcarles al productor información, capacitación. Hemos decidido hacer un Congreso, se va a llevar a cabo entre los días 12 y 13 de septiembre de este año en la Sociedad Rural de Santa Fe, en la ciudad cabecera, porque es donde se firmó la primera acta de constitución de esta confederación. La idea no es un Congreso técnico, sino un Congreso político económico, y también medio día el Congreso se va a destinar a los que dan la juventud, es decir, a todo lo que son los ateneos de la provincia y también de otras confederaciones, porque vemos que es el seguimiento, es el futuro, es el que tiene que apostar acá 4 o 5 años acá en adelante. Y a partir de este año hemos abierto una fundación, a partir de la cual la idea es volcar una mayor capacitación al productor, a su gente, a su personal, guiarlo en todas las decisiones técnicas, económicas, políticas que hay que ir tomando, porque generalmente hay que trasladarse, la provincia es muy larga, entonces la idea es hacerlo todo bien online. Excelente. En cuanto a lo que tiene que ver con la política, o sea, ustedes están dentro de CRA, ahora se viene un paro de comercialización por una semana, ¿cómo creen que va a afectar esto a lo que tiene que ver con las medidas gubernamentales? Mirá, creo que hemos llegado, el sector nunca perdió el diálogo, siempre quiso dialogar, llegar a un entendimiento, porque pensamos que ser los únicos países con un sector tan importante que es la producción, que le da ingresos tanto económicos al país, como genera una mano de obra muy importante y un valor agregado muy importante, que muchas veces no se da el valor agregado directo o indirectamente, de todos los insumos o consumo que tiene el sector, estamos en la situación que estamos viviendo hoy. Tenemos ejemplos de países limítrofes que en un primer momento estaban por debajo de que nuestro país decide económicamente, productivamente, y hoy no ha superado ampliamente. Hasta Bolivia está exportando carne, nosotros siendo uno de los principales exportadores de carne, hoy casi no podemos exportar, el mercado está encerrado, no es que están cerradas las exportaciones, pero no están los benditos certificados de exportación, no están liberados. Entonces se llegó a una situación que no es únicamente la carne, no es únicamente la leche, no únicamente el grano, sino toda la economía regional, donde ya los costos no están cerrando al productor, se hicieron varias asambleas a lo largo y ancho del país, se ha solicitado ya algo, porque creo que dialogando se pueden buscar equilibrios o puntos de coincidencia como para que esto podamos arrancar una vez por todas en el país que vivimos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias, esperamos encontrarnos en el Congreso con una situación un poquito menos apremiante que en la actual, así que bueno, te agradecemos mucho haberte acercado. No, agradecerlo a ustedes y creo que la esperanza y la confianza del último se pierde, tenemos que apuntar por el futuro que son los hijos, la juventud que viene adelante nuestra. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.